¿Cristian Cueva reaparece en sus redes llorando por esta dolorosa noticia? ¿Es acaso que terminó su amorío con Pamela Franco? Cristian Cueva, Pamela Franco y Pamela López están en el ojo de la tormenta pública desde hace varios meses, ya es que el futbolista hasta la fecha no ha oficializado su relación con Pamela Franco y también evita que los graben juntos. Esta vez el futbolista del Cienciano decidió reaparecer mediante sus redes sociales llorando, ya es que él recordó el fallecimiento de su abuelo hace ya tres meses atrás, un mes más en ti viejo, te extraño y emoticones llorando, fue lo que Cristian Cueva colocó en sus historias de Instagram y como se puede apreciar se podía escuchar las palabras del abuelo de Cristian Cueva, quien falleció cuando cayó del cuarto piso de su casa. En este video se puede apreciar que Aladino se pone a llorar al escuchar las emotivas palabras de su abuelo, quien él considera como su padre. Robé a mi nieto y dice que se va a ir lejos, tengo ese sentimiento, esa pena. Le digo que yo lo quiero mucho, que sepa pues hacer las cosas bien, que sea humilde como humilde ha nacido con nosotros, lo voy a extrañar mucho. Cristian Cueva engría a Pamela Franco con tremendos regalos tras concierto. El amorío entre Cristian Cueva y Pamela Franco sigue sonando con fuerza, y es que al parecer la pareja se habría mudado junto a Santiago de Surco, y es que estarían pagando 1.400 dólares por un departamento de más de 100 metros cuadrados, que tendría aproximadamente entre 3 hasta 4 cuartos. Esta vez Pamela Franco se presentó nuevamente en provincia cobrando un aproximado de 35.000 soles por 2 horas, y ha decidido mostrar a todos sus fanáticos los regalos que le llegaron, una vez que se bajó del escenario, y aunque no especifica el emisor, tranquilamente podría ser regalos del futbolista. Y si contenta terminamos el show aquí en Pampa, miren, más engreída, no puedo terminar esta rosa con rosas, estoy con Ramona, con Ramón, para Cata se van a Lima, ay no estoy feliz, muchas gracias papá lo pareció. Lo que sí llama la atención es que después de esta historia coloca la canción simplemente amigos exactamente la parte ¿Cuánto desearía gritarles nuestro amor? Como diciendo que quizás esos regalos habrían sido de Aladino. ¿Cuánto desearía gritarles no?